RANDY, RANDY, NUMERAL, RANDY Baby, pónteme en cuatro que la noche se hizo pa' Pa' que tú cante un rato Baby, pónteme en cuatro que la noche se hizo pa' Pa' que tú cante un rato Oye que la pongo en cuatro, se lo lamo y se lo desbarato Comienza tu cuerpo a temblar, como microondas se quiere quemar A las 4.20 me pide fumar, tremenda locura que quiere pasar Que toda su parte sensible es del cuerpo Es que la empecé a besar, ella no para de terminar Con todo su jugo me quiere bañar No para ya ni de gritar Y toda mi leche se quiere tomar Y toda mi leche se quiere tomar Baby, pónteme en cuatro que la noche se hizo pa' Pa' que tú cante un rato Baby, pónteme en cuatro que la noche se hizo pa' Pa' que tú cante un rato Siempre la mía Me la cogía La tengo en cuatro mientras me lo mama Tomamos champaña de la americana Siempre era mía Montadera fría La calenté y la hice mía Jugando en cuatro me lo escupía Ella me dice que ella quiere estar conmigo Y yo soy ese nene El que la lleva al cielo La calenté y la hice mía La calenté y la hice mía Baby, pónteme en cuatro que la noche se hizo pa' Pa' que tú cante un rato Baby, pónteme en cuatro que la noche se hizo pa' Pa' que tú cante un rato Ella no para de terminar Con todo su jugo me quiere bañar No para ya ni de gritar Y toda mi leche se quiere tomar Y toda mi leche se quiere tomar Yeah, this is Trump Randy Randy Chris Young Papi No hay competencia Worldwide Music JC En los controles Mauri, lente de oro J-Lyric Ya tú sabes Seguimos haciendo éxito Numeral Nicaragua No hay competencia 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 Gracias por ver el video.